¿Quién te llama? A cierta hora del día, en un momento de la noche En la hora más sombría, la situación de mayor derroche No es ninguna broma, quien coja la llamada Escuchará en otro idioma, una blasfemia ahogada Tic-tac, tic-tac, no es casualidad Tic-tac, tic-tac, conocer la verdad En estos tiempos sombríos, donde son los dientes escalofríos Y esto te lo diré suave, esta es la cifra clave En el número 1130, una llamada distinta En el número 1130, una voz extinta No cojas la llamada, mantente callada Ignoré de mi tente, porque eres la siguiente ¿Qué narra el teléfono? Falacias en grave tono ¿Qué ocurrirá si yo respondo? Te encontrarán en agujero hondo Te susurrarán tus ocultos pecados Te meterán en su lista de condenados Usted está desesperada, caerás en la demencia por esta llamada Tic-tac, tic-tac, no es casualidad Tic-tac, tic-tac, conocer la verdad En estos tiempos sombríos, donde son los dientes escalofríos Y esto te lo diré suave, esta es la cifra clave En el número 1130, una llamada distinta En el número 1130, una voz extinta No cojas la llamada, mantente callada Ignoré de mi tente, porque eres la siguiente Ya estás dentro de su conjuro Ahora tienes un duro apuro Frota fuerte tu corazón Para controlar la tensión La llamada de la desdichada Clavando una exagerada mirada Al causante de toda culpa Por no saber una norma que inculca Adiós Tic-tac, tic-tac, no es casualidad Tic-tac, tic-tac, conocer la verdad En estos tiempos sombríos, donde son los dientes escalofríos Y esto te lo diré suave, esta es la cifra clave En el número 1130, una llamada distinta En el número 1130, una voz extinta No cojas la llamada, mantente callada Ignoré de mi tente, porque eres la siguiente Tic-tac, tic-tac, conocer la verdad En estos tiempos sombríos, donde son los dientes escalofríos Y esto te lo diré suave, esta es la cifra clave En el número 1130, una llamada distinta En el número 1130, una voz extinta No cojas la llamada, mantente callada Ignora el remitente, porque eres la siguiente Tic-tac, tic-tac, mantente callada Tic-tac, tic-tac, no cojas la llamada Tic-tac, tic-tac, ignora lo de mi tente Tic-tac, tic-tac, porque eres la siguiente Tic-tac, tic-tac, porque eres la... Tic-tac, 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 tic-tac Gracias por ver el video.